Preguntas a veces, querida amiga, ¿cómo es que se logra un platillo de restaurante? Porque puede parecer muy sofisticado, muy caro, imposible de hacer en casa, porque de repente viene así en un plato garigoleado, o viene así con, ya sabes, un río de coco, una explosión de papaya. Nombre rebuscado. Un nombre muy, un nombre rebuscado aparte, ¿no? Un río de coco. Exacto. Y carísimo. Esencia. Y caosimo, Toñito, siempre, ¿verdad? Y explosión de papaya. Exacto. Papaya, sí. Y bien caro, para acabarla, que porque le ponen ahí una hierba frita encima y demás, pero no, yo te voy a enseñar, nosotros que somos criaturas de restaurantes, cómo lograr un platillo que parezca de restaurante, pero súper, súper, súper accesible en precio, y más que nada con unas técnicas que únicamente tienes que poner poquita atención y vas a ver qué rápido se hace esto. Yo quiero ver. Yo te voy a compartir el día de hoy un pescadito muy, muy lindo. ¿Cómo se llama? Un pescado doradito, una crema de flor de calabaza y la guarnición súper mexicana, rajitas con papitas. Así. Ahí te va. ¿Cómo le pondrías en un restaurante, mi queridísimo José Ra? Ah, sería. Nombre limombante. Sí, avienta. Un pescado blanco en redondo de flor de calabaza. Con una esencia aireada de limón y un poco de chile poblado. Ándale. Y al final es pescado con un poco de flor de calabaza. Un poco de flor de calabaza. Y ya está, hombre. Sí, hombre. Déjense de bobadas. Exacto. Sí. Por favor. A comer rico. A comer rico. Bueno, ahí les va. Vamos a empezar primero con la cremita porque tenemos un pescado muy delgado. Y ahora este pescado te voy a enseñar cómo hacerlo súper dorado y que se cocine de un solo lado, ¿eh? Mientras preparas todo lo demás. Chécate. Chécate, chécate, chécate y tómame el tiempo. Es más. Aceite de oliva en una cacerolita. ¿Ok? Qué delicia. Y también un poquito, fíjate, comadre, ahí está, mira, es lo que te iba a pedir. Poquita mantequilla igual, ¿eh? Se lo puse a la misma vez. Ya estaba un poquito caliente el sartén. Y aquí le vamos a agregar todo esto de flor de calabaza. Bastante, Toñito. Ahí. Y la flor de calabaza. Muy económica. Verdaderamente económica. Aquí le vamos a agregar un poquito de pimiento morrón amarillo. Y esto es nada más para alargar el color. Es un poquito de pimiento morrón. Verdaderamente no tiene un sabor tan predominante o tan hostigoso. Entonces, se vale. Pero ese es el tipo de trucos que hacemos en restaurantes para lograr ciertos colores, lograr ciertas texturas. Esos son los tipos de cosas que hacemos nosotros. Los chefs tramposos que somos. Mucho, mucho amarillo. Todo por darte cariño, ¿no? Toñito, mucho amarillo es un platillo para el América. Ya sofreímos y sudamos en aceite de oliva y mantequilla, pimiento morrón, bastante flor de calabaza y un poquito de ajo picado, que eso no me dieron ponerle, ¿eh? Y ahí les va. Un poquito caldo de pollo. Recuerden, les estamos enseñando cómo hacer un platillo como si fuera de restaurante. Queridísima amiga, comadrita, querida. Usted quiere quedar bien con el marido. Sí. Quiere quedar bien con las vecinas. Eso. Quiere acalucirse en esa cena especial. Aquí le enseño o le estamos enseñando con ingredientes bastante, bastante comunes, ¿eh? Cómo lograr un platillo suculento, hermoso, como si fuera de esos restaurantes que de repente se ve inalcanzable o muy caro. Pero no, como verás, fácil. Mira, cuando mi mujer, Loretinga, hermosa mujer, estaba embarazada. Loretinga. Este tipo de cosas es lo que yo le preparaba, ¿no? Como si fuese casi casi de restaurante. ¡Qué marido! Pero súper nutritivo, que tiene también todos los elementos. Tiene su carbohidrato, tiene su verdura, tiene su proteína y tiene mucho amor. Oigan, ¿por dónde está Nico? Ahí les va. Miren, esto va a hervir más o menos, más o menos, como un par de minutos. Les explico, le agregué un poquito de caldo de pollo, caldo de pollo común blanco, nomás para cubrir y aquí le vamos a agregar un poquito de crema para batir. Aquí mismo y vamos a dejar que se cocine con todo y la nata, que se cocine un ratito mientras hacemos el pescado. Te muestro. Oye, Tony. Un sartén muy grande. Dime. ¿Dónde está Nico? ¡Ay, canijo! Condenado Nicolás, seguramente debe de andar el condenado ahorita en Celaya, anda en el Bajío. Y como siempre, el condenado Nicolás mostrándonos la suculencia y belleza de nuestro país a través de sus sabores. Vamos a ver a Nico y la elaboración de la cajeta de Celaya. ¡Qué caro! Esta cocina de restaurante, estos platillos que de repente parecen imposibles de hacer o parecen muy caros, parecen demasiado exóticos, ahí te va. Son las mañas de chefs que de repente hacemos también para, positivo, para complacer a nuestra gente, a los comensales y que tiene que ver más con las técnicas que uno usa. Y ahí te va. Ya hicimos ahorita la cremita de flor de calabaza, que esto va a acompañar un pescadito doradito con rajas y papas. ¡Uy! Ahora, ya habíamos puesto la flor de calabaza, pimiento morrón, ajo, con poquito aceite de oliva y mantequilla, sudado, caldo de pollo, un toque de crema y ahorita lo vamos a licuar. Y ahora sigue la técnica del pescado. Chécate muy bien. Un sartén muy caliente. Ok. Y vamos a tomar aquí este pescado que es delicioso y es tilapia, ¿eh? Es muy, bastante accesible, muy sequecita y quiero que chequen una cosa muy bien. Mira, les voy a mostrar, si pueden ver bien, de este lado estuvo la piel, como pueden ver, tiene la franja de sangre ahí. De este lado fue del lado donde entró el cuchillo para filetearla. Este es el lado que vas a dorar para que te dé eso crujiente dorado hermoso que tiene más concentración de azúcar. O sea, ahí te va, mira. Ahí te va, mira. Y de veras que está a un precio... Está buena la piel. Muy buena. En el mercado de la viga siempre. Y también, no, no, también los mercados... También en los mercados, bueno. Sí, mi modo, mercados normales, ¿eh? Los mercados normales. Para que no tengas que ir hasta allá, si quieres ir en cualquier mercado. A que le quede cerca. El que tenga cerca, exactamente mi Robert. Ahí le va. Lo ponemos del lado donde lo sazonamos, del lado que les comentaba, donde entró el cuchillo para filetearlo, para sacar el filete. Le echamos sal del otro lado. Por arriba. Fuego bien, 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 harto, harto caliente. Ahí lo vamos a dejar que se dore y hasta que se termine de cocinar de ese lado nada más, ¿eh? Del otro, del otro lado, por acá vamos a hacer la guarnición. Vamos a dorar unas papitas en aceite de olivo con rajas. Así de sencillo. Va que va. Un poquito aceite de oliva. Tenemos acá unas papitas cortadas en juliana. Ya con el sartén previamente calentado. Ahí les va, miren. Pueden ver, esto le llaman un corte de juliano o bastoncitos. ¿Me puede ver por allá? Sí. Tiene que ser alargado. Alargadito. Delgadito para que se cocine rápido. No se nos pueden ir porque les voy a hacer un Oscar de chocolate. Bueno, le voy a bajar aquí al fuego nomás para que vean. Le voy a bajar al fuego que siga cocinando para no perdernos tampoco acá mucho. Y el chamaco, pues, se portó increíble como bebito hermoso, ¿no? Ahí, en pleno restaurante acá, pues, que mi esposa y yo, pues, no habíamos salido como pareja tampoco. En así semirromántica la cosa porque, pues, digo, no es que se pueda brindar y toda la cosa con el chamaco. Claro. Hay que atenderlo divino, lo vestimos con sus tenisitos acá de rebeldes del rock y demás. Pero cambia la vida. Aunque nadie lo podía ver porque está todo tapado. Cambia la vida para muchísimo mejor, ¿no? Mucho. Y luego, obviamente, mi queridísima Ingrid, creo que te ha pasado aquí también, que su chamaco, pues, decidió, pues, ser bebito en plena cena y, pues, ahí tuvimos una intervención de... Ah, no escuchó nadie, ¿verdad? Oye, te voy a decir una cosa, Toño. Ojo, cuando vayas a cenar a los restaurantes, no en todos hay cambiadores para los pañales. No. Qué coraje me daba eso, ¿eh? Y acá sí, acá se lo tuvo que aventar mi vieja... En dos sillas pegadas. No, 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 adentro del baño y sí pidió dos sillas. Te digo. Y ahí armó toda la cosa, pero fue hermoso. ¿Qué te puedo decir? Fue divino. Qué bueno. Divino. Bueno. Qué rico. Ahí les va, miren. Tenemos en uno de los sartenes, ahorita les voy a mostrar la belleza de la técnica de este pescado, como si fuese de restaurante en tu casa, lo puedes hacer para quedar súper bien, mi queridísima amiga, para quedarse bien con el marido, con la comadre, con las amigas, te luzcas. Mientras vamos a licuar la flor de calabaza con pimiento morrón, ajo, crema y un poco de caldo de pollo, bueno, todito así, lo vamos a licuar bien, 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 bien. ¿Qué tal si lo hacemos allá, mi queridísimo Josera, para seguir cotorreando este helado? Sí, dale. Ahí les va. Bueno, entonces mira, ahí les va. Chéquense. ¿Pueden ver esto? Claro. Si puedes, Ivancito, ahorita que puedas, éste una vuelta para acá. Mientras tanto, doradas las papitas, le agregué poquita sal, ahora sí le he hecho unas rajas poblanas. Estas rajitas, así nomás, mira, las rajitas tienen nada más tatemadas, escalfadas y ya directamente al sartén. Aquí le voy a agregar, le voy a agregar aquí un poquito de cebolla bien finita para que tenga que ver con la guarnición, mira, bien finita. Y como ves, son ingredientes muy comunes. Claro. Claro. Y vinos. Uy. No hay que menospreciarlo, pero te va a quedar como si fuera de restaurante. Mira, Ivancito, ¿estás listo? Mira, Ivancito, chécate esto, eh. Miren, quiero que vean esto de acá. Mira cómo está la piel, mira cómo está la piel. Ay, Dios. Mira cómo está la piel, quiero que veas la piel, mira nomás cómo está. Dorada, dorada. Aquí, vamos a dejar que se cocine un poquito más. Ya estamos prácticamente con la cremita. Ya está, miren, vamos a subirla al fuego mientras se sigue dorando. Ingrid, ¿qué nos tienes ahorita de noticias? De noticias. Venga, platillo como si fuera de restaurante para que te luzcas, amiga. Comadrita, mira nomás. Ay, Dios. Mira nomás. Vamos a probar esto así, eh. Son ingredientes muy sencillos. Mantequillita, así. Tomillo fresco, que también de las hierbas que casi no usamos. Exacto. Y que tenemos mucho aquí en el país. Un poquito de limón. Aquí mismo. Así. Uy. Venga. Qué bárbaro. Y así, miren. Así como está, esto ya agarró sabor del tomillo, del limoncito, del mismo juguito que desprendió el pescado. Y mira, amiga mía. Comadrita, como si fuera de restaurante. Está listo. Y vamos a emplatar como si fuera de restaurante, cheques. Sí. Ya tenemos la cremita. A ver. En este plato bastante acá, pipiripao. Así. Miren nomás. Ya huele, Toñito, ya huele. Un espejo. Ahí más, un espejito. Sí. Un espejo, José Ramón. Y así, miren, vamos a agarrar. Es la cama. Para que ni se vea. Es la cama. En la parte de abajo, la camita. Así, del pescado. Divino. Luego, aquí viene pues el artista principal. Miren nomás qué hermosura, eh. Mi queridísimo Toño, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestra invitada? Para que vea, ella ha ido a muchos restaurantes y seguramente nos puede decir qué le parece. A ver. Miren nomás. Miren nomás. Mira nada más. Y por último, José Ramón, claro que sí, miren, dos hojitas santas, una hojita santas. Mira. La textura. La textura. Eso. La textura. La textura. Pero bueno, aquí está, querida amiga, con ingredientes muy comunes, muy mexicanos, un platillo de restaurante, mi gente. Vamos a la receta. Un aplauso, hombre. Un aplauso a este pescado como si fuera de restaurante. Dios caroso, Dios caroso. Oigan. Venga. Vean nomás. Qué bárbaro. Qué bueno. Aplauso. Un aplauso. Ánimo. Oye. Venga esa la recetita, eh. La receta en www.azteca7.com, diagonal, cocineros mexicanos. Exactamente. O en nuestro canal de YouTube. Honor a quien honor merece, ¿no? Crocante. O en nuestro canal de YouTube, que la gente casi casi no lo... No lo ve, o no sabe, o no lo ve, eh. Pero miren nomás, qué hermosura. Ahora sí. Qué chula. Ahora sí hay que dar la bienvenida. Sí. Por favor. Mi queridísimo Antonio. Dele. Quién es nuestra invitada el día de hoy. Cocineros mexicanos.